Buenas tardes, bienvenido sea ese acuerdo entre gobierno, sindicatos y empresarios para tratar de relanzar la actividad económica, pero como todo en esta crisis del coronavirus parece que llega un poco tarde cuando ya tenemos sobre la mesa unas cifras del mercado laboral que son francamente malas, mucho peor de lo que habíamos esperado o de lo que habíamos previsto. Por eso, importante dotar de seguridad jurídica a la actividad económica, no sabemos a lo que atenernos porque vamos por detrás de los acontecimientos, porque un día se nos dice que se va a derogar la reforma laboral y al siguiente que se va a modificar y al siguiente lo que diga Bruselas, las subidas de impuestos van a detraer dinero de la actividad económica y para nada parece que hay intenciones de recortar el gasto, hay que ir por delante porque el otoño se presenta mucho más duro de lo que en un principio parecía, lamentablemente.